Temporada 38 de Sori Nigol Refutando la inocuidad en la teoría de la moderación por parte de los sexólogos Recientemente un amigo me dijo que el líquido que fluye durante la excitación sexual no es el fluido prostático, sino el fluido de la glándula uretral. De hecho esta pregunta me la hicieron hace 6 meses. En cuanto a si era el líquido de la próstata o el líquido de la glándula uretral es algo controvertido. Algunos hermanos piensan que es líquido prostático, mientras que otros piensan que es líquido de la glándula uretral. Yo mismo estoy de acuerdo con la opinión de la mezcla. Debido a que la próstata se llena de sangre durante la excitación sexual, segregando una pequeña cantidad de líquido prostático que luego ingresa a la uretra y se mezcla con el líquido glandular forma la mezcla. Antes, cuando escribía artículos al respecto, solía escribir que era fluido prostático. Más tarde lo cambié a líquido prostático o líquido de la glándula uretral. No volveré a mencionar este tema en el futuro. Cuando vean que el líquido de la glándula uretral se menciona en un artículo, pensarán que la persona que menciona el líquido prostático está equivocada. Sin embargo, si en el artículo que estás leyendo se menciona que el fluido prostático está saliendo, puedes pensar que esa persona está en lo correcto. En realidad no es tan importante. Los síntomas repetidos serán causados por el flujo de salida, independientemente de qué fluido sea. Por lo tanto, debemos controlar la fantasía sexual y tratar de evitar tal situación. Entremos en el tema principal a continuación. Con respecto a la teoría de la inocuidad con moderación, ya lo he criticado muchas veces en mis artículos. Esta vez, basado en el consejo de un hermano, una vez más voy a hablar de ello a fondo y en detalle. Esta vez citaré a algunos sexólogos relacionados como referencias. Tengas en cuenta que el artículo original es de un escritor chino. También citaré algunos casos para explicar mi punto de vista. No recurriré a ataques personales en este artículo. Solo hablaré sobre mi punto de vista. Juzguen ustedes este asunto en el lugar en que se encuentren con el fin de aclarar las cosas. Yo respeto a estos sexólogos, pero mis puntos de vista difieren de los de ellos. Al escribir este artículo, tomo la posición de un investigador en profundidad en el tema de la masturbación, el de una persona que ha experimentado los síntomas de primera mano. No quiero involucrarme en batallas de debate. El inocente no tiene necesidad de demostrar su inocencia. Mi única esperanza es que este artículo sea una inspiración positiva para la mayoría de los hermanos. No es mi intención incitar una discusión entre todos. Como reiniciados, debemos ser individuos de calidad. No abogo por los ataques personales. Como reiniciados, debemos prestar más atención a las buenas obras y a la acumulación de la virtud. Comenzaré citando al famoso sexólogo Ma Xiaonian. Según él, la llamada masturbación es una forma de autosatisfacción. La persona puede usar sus manos o usar algún aparato o juguete. El objetivo final es principalmente estimular los genitales, mediante lo cual se logra la satisfacción sexual. Las diferencias se pueden encontrar en enfoques específicos. En primer lugar, los adolescentes, e incluso los adultos, pueden tener una conducta sexual muy normal. Muchas personas suelen tener muchos malentendidos respecto a la masturbación, pensando que la masturbación dañará sus cuerpos y les dejará repercusiones a futuro. Tales problemas no existen actualmente. Aquí hay otra sexóloga, Peng Xiaoyi, que dijo en una conferencia en la Universidad del Sur, que si una mujer se resiste o por el uso de otros medios no puede soportar el asalto sexual, la última barrera es entregar un condón para protegerse lo mejor posible. Desde entonces se le ha añadido el apodo de la profesora entrego. En febrero de este año, como amiga personal, invitó a una ex actriz porno al aula para que interactuara con los estudiantes. Comentario. Estos dos son sexólogos famosos, uno es médico y la otra profesora. He leído sus artículos, en particular sus actitudes hacia la masturbación, siempre como si fuese inofensiva o algo que se puede hacer con moderación. Tener estos puntos de vista como profesores universitarios y difundir sus conocimientos y opiniones a esos alumnos que después de todo no poseen mucho juicio, no importará lo que el maestro les diga, los alumnos lo aceptarán. El argumento de la inocuidad y la moderación y la masturbación es ciertamente muy confuso y tiene el potencial de confundir a un gran grupo de personas. Como guías, ellos están realmente desorientados. Dentro del área de la educación sexual, ellos dos son personas con autoridad, pero no siempre debemos confiar ciegamente en la autoridad. Es necesario analizar y razonar si las enseñanzas autorizadas y sus formas de pensar están alineadas con los hechos. Si no es así, entonces están equivocados. Lo que está mal, está mal. No importa que seas o no un profesor. La ideología que estas dos personas albergan con respecto a la educación sexual proviene de investigaciones extranjeras. De hecho, hay muchos conceptos erróneos y puntos ciegos en esos estudios en el extranjero. Y esto no explica la verdadera realidad. Especialmente en el tema de la masturbación, los errores son indignantes. Están muy seguros de los beneficios de la masturbación. Incluso piensan que la masturbación tiene un cierto efecto terapéutico. No solo que no hay inconveniente, sino que la ventaja es grande. La aprobación en general del placer es muy alta. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuántas personas han arruinado su salud debido a la masturbación? Me atrevo a preguntar, ¿han investigado estos dos expertos? ¿Lo han visto? ¿Han visto los testimonios hechos por las víctimas? ¿Son todos los síntomas de un masturbador solo un producto de su imaginación? Sin haber investigado, no se tiene derecho a expresar opiniones. Tales opiniones tienen una alta probabilidad de ser especulaciones subjetivas, completamente sin fundamento ni basadas en la realidad. Anteriormente yo solía ser igual a muchos hermanos ignorantes, creyendo ciegamente en las opiniones de los expertos. Más tarde descubrí durante mis investigaciones que muchas personas no pensaban mucho después de la masturbación ni se sentían culpables, pero también tenían muchos otros síntomas. Los llamados síntomas imaginarios postulados por los expertos son extremadamente engañosos. ¿Quién sabe cuántos jóvenes han sido perjudicados por esta visión? Si una persona tiene un poco de conocimiento sobre el cultivo de la salud de la medicina tradicional china, sabrá que la masturbación daña los riñones. Es después que se lesionan los riñones que aparecen los síntomas, y esos síntomas no son producto de la imaginación. Es realmente increíble que un profesor digno diga que la masturbación es inofensiva, no solo inofensiva, sino que también es positiva. Más tarde entendí por qué el profesor dijo esto, porque las teorías occidentales de inofensividad le lavaron el cerebro, ignorando por completo el conocimiento básico de la medicina tradicional china, creyendo por completo solamente en el punto de vista occidental. Esto es lamentable, totalmente convencido solo desde el punto de vista occidental, sin haber realizado una investigación seria y exhaustiva. Lo más triste es la difusión de estas falsas teorías a la generación más joven por parte de los expertos. Me gustaría decir algo con un pequeño matiz de burla. Espero que estos profesores expertos despierten rápidamente y no puedan engañar a otra generación de jóvenes. Ellos no pueden darse el lujo de lesionarse de esta manera. Si los expertos continúan engañando de esta manera, lo último que imaginaría es que se encontraran respaldados por hospitales privados. La masturbación causa prostatitis, entonces los hospitales privados podrían generar más ingresos por ello. Pareciera que el señor Ma Xiaonian es un consultor para hospitales privados. Déjeme hablar sobre mis argumentos a continuación. Mis puntos de vista se basan en mi propia y profunda investigación. He leído más de 5.000 casos. Hasta hoy continúo leyendo casos en foros de reinicio. He conversado con más de 1.000 pacientes, sufro y he experimentado los síntomas de primera mano. Siento que es necesario que diga la verdad. Además, tengo que decir algo de manera muy responsable. Es decir, la verdad está en los foros de reinicio. La verdad está en los diversos foros de discusión dedicados a abandonar el PMO. La verdad se encuentra en las mentes de los médicos de conciencia. La verdad no se encuentra absolutamente en las manos de los llamados expertos. Un experto es tal tipo de persona que, aun sabiendo que te masturbas, que tu cuerpo se está deteriorando cada día y que desea salir de la trampa de la masturbación, parado en la parte superior de la trampa, te patea mientras grita, sigue masturbándote, es inofensivo, incluso hay muchos beneficios. Todos estos expertos han pasado por alto un punto. La masturbación es altamente adictiva. La característica más grande es que una vez que la hiciste estallar ya no puedes parar. Estas palabras son el resumen más incisivo de la masturbación. Enumeraré varias formas de adicciones. Adicción a las drogas, al juego, a internet y al tabaco. De estos cuatro tipos de adicciones, ¿cuál crees que es más fácil para engancharse? Puedo decirte que la masturbación nunca perderá contra la adicción a las drogas. Es básicamente una adicción instantánea. Una vez que empiezas ya no puedes parar. Es difícil dejarlo una vez que te atrapa. ¿Por qué los expertos no hablan de la alta adicción de la masturbación? En una frase, los expertos son demasiado astutos. No es la ignorancia sino evitar el tema. El experto es una palabra muy astuta, la moderación. El significado de la palabra moderación es demasiado amplio porque todos tenemos una constitución diferente. Por lo tanto, nadie sabe dónde está ese grado de moderación. Y habiéndose ya vuelto adicto, hablar de moderación es absurdo. Una vez adicto ya no tienes el control. Muchas personas han tenido la experiencia de masturbarse por varios días consecutivos, incluso muchas veces al día, cuando los pensamientos malvados entran al cerebro. Y la persona es como un títere manipulado por el demonio de la tentación. Es un estado de involuntariedad. Muchos de nuestros predecesores se desperdiciaron a través de la masturbación mientras se apegaron a teorías inofensivas. La moderación es un autoengaño, así como un engaño hacia otras personas. Simplemente se está buscando una excusa para la indulgencia. Aunque algunas personas han masturbado relativamente pocas veces, al hacerlo por 3 a 5 años existirá una alta probabilidad de tener síntomas. Algunas personas nacen con una constitución deficiente, incluso así la frecuencia sea muy baja, y habrá muchos síntomas corporales a los 2 años. El daño de la masturbación es el proceso de un cambio en la cantidad a la calidad. El efecto perjudicial es como el de una rana que se hierve lentamente dentro de una olla. Los amigos de la tercera edad saben que la fantasía sexual es una forma invisible de fuga, que también es muy perjudicial. Una persona también es propensa a padecer síntomas por ser adicto a la fantasía sexual. ¿Los supuestos expertos conocen estos principios? Lo que quiero preguntar es si estos expertos tienen un conocimiento al menos rudimentario sobre la medicina tradicional china. ¿Han hecho alguna investigación en profundidad? Los expertos copian la visión occidental de la inocuidad mientras mantienen una actitud negativa hacia la medicina tradicional china. ¿Cuánta credibilidad tienen estos expertos? Además, todos pueden observar que muchos de los llamados expertos en realidad tienen la cara de una persona que está herida en su esencia. Su tez es muy pobre. Los expertos tienen problemas con sus propios cuerpos y dicen que la masturbación es inofensiva. ¿No es ridículo? ¿Hay tantos peligros en la masturbación? ¿Y por qué los expertos no pueden verlos? ¿Están intentando evitar el problema o simplemente afirmando que todos los síntomas son solo tu imaginación? Muchos hermanos eventualmente lo describen en una sola frase. Me perjudicaron gravemente las teorías de inocuidad y los expertos. Las teorías engañosas en los artículos permiten que uno se hunda cada vez más. Finalmente, el cuerpo se llena de síntomas y el sufrimiento está más allá de las palabras. Cuando lees teorías de inocuidad, eres un hazme reír. Cuando creces los expertos, eres una gran fuente de risa. Cuando escribo este artículo, no se lo estoy dirigiendo a los expertos, sino a la mayoría de hermanos. Espero que todos puedan limpiar sus ojos. Es extremadamente difícil para los expertos cambiar sus opiniones. ¿Sabes por qué? Pedirles que cambien sus opiniones equivale a que se abofeten. Es el equivalente a que rompan sus propias vallas publicitarias. Incluso si se dan cuenta de los verdaderos problemas con sus puntos de vista, no es seguro que admitirán su culpa. Un hermano dijo una vez que la teoría de la inocuidad con moderación es una conspiración para envenenar a más adolescentes. Y yo no quiero descartar esta posibilidad. Al escuchar las voces de las víctimas, muchas personas despertarán. Hay que aprender a hablar desde la experiencia de los casos, hablar con los hechos. Los supuestos expertos se pueden ir al diablo. Sin reiniciar, la persona está acabada. La falta de esencia precederá a las enfermedades. Caso 1 Tengo 19 años. Comencé a masturbarme durante el segundo año de la escuela secundaria. Hasta el año pasado mi deseo sexual había sido muy fuerte. Básicamente me masturbaba una vez todos los días. En varias ocasiones me masturbé de 5 a 6 veces seguidas. Hace poco comencé a sentir que mi nivel de energía es extremadamente malo. Tengo insomnio, micción frecuente e incontinencia. Recientemente me encontré con los foros de reinicio y tuve una revelación. Reinicié por apenas 5 días. Los círculos oscuros alrededor de mis ojos se aliviaron y la micción frecuente se curó. Pero al irme a la cama hoy, mientras miraba el fondo de pantalla de mi computadora, no pude aguantar y me masturbé dos veces. Se siente como si todos mis esfuerzos anteriores hubiesen ido por el drenaje. Lo que quiero preguntar es, ¿puedo recuperarme si renuncio por mucho tiempo? Análisis Todos presten atención a estas palabras. Hasta hace poco. El deseo todavía era muy fuerte el año pasado. En realidad fue una expresión de hiperactividad en el yang debido a la deficiencia de yin. Esta ha estado sucediendo por más de un año. Y luego este año aparecieron los síntomas. ¿Sabes lo que dirán los expertos cuando vean este caso? Que te has imaginado los síntomas. Que está bien continuar con la masturbación. Los expertos tienen una tendencia. Les gusta hablar de liberación sexual. Piensan que el pasado es demasiado limitado y feudal. La sociedad debe ser abierta como la sociedad occidental. Lo que no saben es que los países extranjeros ya se han dado cuenta de los malos frutos de la liberación sexual. Han comenzado a abogar por la educación ascética. Los chinos siempre piensan que todo el extranjero es bueno, cuando en realidad muchos de estos pensamientos son solo basura. Algunos sexólogos incluso dirían, cuando hay un deseo debe ser liberado. Así es el instinto humano. No lo retengas ya que es malo para el cuerpo y la mente. Cuando se escucha por primera vez este argumento se suele pensar que es muy correcto y razonable. Pero si se es un hermano mayor definitivamente sentirías que esto es ridículo. Este caso es una buena refutación. Una vez que eres adicto o has entrado en el estado de hiperactividad del yang debido a la deficiencia de yin, es porque se tiene una alta tasa de masturbación, de incluso varias veces al día. ¿Deberías realmente liberarte del deseo una vez que está presente? ¿No deberíamos aprender a controlar nuestros propios deseos? Siendo la masturbación tan altamente adictiva y los sexólogos aún argumentando que deberíamos masturbarnos siempre que tengamos un deseo. Esto es simplemente empujar a la gente al pozo de fuego. Caso 2 Es difícil conciliar el sueño por la noche durante días consecutivos. Solía tener esta situación cuando tenía 14 o 15 años. Solía ser un loco de la masturbación. Ahora es que me doy cuenta de la gravedad de la situación. Comencé a dejar de fumar. Supongo que el insomnio es causado por la masturbación. Últimamente estoy pensando constantemente en maneras de compensar el déficit. Anoche solo quería golpearme la cabeza contra la pared para desmayarme. Al menos eso contaría como quedarse dormido. Análisis Este caso es en realidad la neurastenia causada por masturbación. En la medicina tradicional china, los riñones están conectados al cerebro. La masturbación dañará el cerebro y los nervios. Puedes entender este principio leyendo más casos o por experiencias propias. Si quieres conocer el caso de un hermano totalmente recuperado, con más de 100 días de racha, te dejo un enlace en esta pestaña. Caso 3 Me gradué con una maestría, originalmente con un futuro brillante, pero se detuvo en seco mientras subía hacia la cima de mi carrera. No es que no trabaje mucho, pero los síntomas son demasiado serios. Son como un par de grilletes que me sostienen con firmeza y me dejan sin los medios para seguir adelante. Ahora puedo vivir de la degradación. La persona que más amaba me ha dejado. Mi carrera se ha estancado debido a los síntomas como resultado de enfermedades. He estado pidiendo consejo médico en todas partes sin ver ninguna mejora. El vil hábito de la masturbación de antes se niega a desaparecer. Cada día vivo en este mundo como un muerto viviente. La persona promedio no entenderá cuán atormentadora es esta enfermedad. En primer lugar, la micción frecuente te hará querer suicidarte. Cuando es más grave, tengo la necesidad de orinar cada 5 minutos. La parte inferior de mi abdomen está restringida e hinchada. La necesidad de orinar surge al aplicar la menor cantidad de fuerza. También se puede decir que siempre tengo un pensamiento constante sobre orinar. Me hincho y me cuesta sentarme. En segundo lugar, tengo molestias en el tracto urinario, como si tuviera algo atascado en la uretra. Siento mi tracto urinario inflamado. Siento que quema al orinar. El chorro de orina es plano y tengo incontinencia. El dolor de mi cintura en comparación es un problema pequeño. Análisis. Solo cuando los síntomas aparecen en el cuerpo es que sabrás lo dolorosos que son. La mayoría de las personas que se masturban sufren de prostatitis y varicocele. La eyaculación precoz e impotencia también son comunes. ¿Puede los expertos todavía decir que son todos imaginados? La teoría experta solo puede engañar a las masas que no son conscientes de la verdad. Una vez entiendas la verdad, tendrás la sensación de haber sido engañado por los expertos. Entre los miles de casos de víctimas que he recopilado, todos ellos sin duda están explicando un hecho. El daño causado por la masturbación es muy grande. Es sumamente destructivo para la mente y el cuerpo. ¿Por qué los sexólogos evitan hablar sobre los peligros de la masturbación? ¿Por qué todo el mundo sabe que la masturbación lesiona los riñones? Que muchas enfermedades nacen por los riñones débiles, pero los sexólogos no conocen el sentido común de este cultivo de salud rudimental. Recuerdo que hubo una sexóloga que fue a una conferencia en una universidad y luego algunos estudiantes le preguntaron directamente. ¿La masturbación llevará a la eyaculación precoz? La sexóloga responde. La fuga temprana también puede ser causada por la mujer. Echó un vistazo a la inteligencia de la respuesta. Ella simplemente evitó hablar sobre los peligros de la masturbación. ¿Podría ser que la eyaculación precoz y la impotencia sean imaginarias? Las personas que tienen un poco de conocimiento en medicina tradicional china sabrán que cuando los riñones se dañan por la masturbación hasta cierto punto, habrá eyaculación precoz e impotencia. ¿Por qué los expertos no conocen este principio? ¿Por qué los expertos enfatitan ciegamente en los muchos beneficios de la masturbación? Hasta Confucio enfatizó sobre la necesidad de abandonar la lujuria. Muchos practicantes famosos de la medicina tradicional china hacen fuerte énfasis sobre la importancia de abandonar la lujuria y la importancia de preservar la esencia. ¿Por qué los sexólogos quieren entonar la canción contraria? ¿Dónde están sus corazones? Ustedes, supuestos profesores expertos con sus artículos y discursos que llegan hasta los medios de comunicación y que también organizan conferencias en las universidades. ¿Estáis pensando cuando promocionáis vuestras falacias? ¿Qué resultados crees que tendrán esos argumentos cuando sean escuchados por aquellos estudiantes que no son conscientes de la verdad? ¿Pensarán que la masturbación es muy normal y seguirán practicándola? Hasta que no rompan su cuerpo, no sabrán lo que está pasando. ¿Son ustedes profesores expertos que no hacen daño a las personas? ¿Están matando a la generación más joven? Eres muy astuto al evitar hablar de los peligros de la masturbación. Realmente deberías leer más casos de víctimas y ver cómo es la verdad respecto a la masturbación. No inculquen la indulgencia de la basura extranjera. Piensen en la generación más joven. Aquí quiero decirles. Profesores expertos, profesores expertos, presten atención a la propiedad con la que hablan. Gracias a todos. Hasta que no rompan su cuerpo, no sabrán lo que está pasando. ¿Son ustedes profesores expertos que no hacen daño a las personas? ¿Están matando a la generación más joven? Resumen final Mientras el sexo se liberaba y se permitía en países extranjeros, en nuestro país seguía siendo muy conservador. Ahora que comenzamos a llamar a la liberación e indulgencia sexual, los países extranjeros abogan más por el ascetismo. De hecho, mejor aún que cuando se es un poco conservador, los malvados frutos de las indulgencias son demasiado terribles, por no mencionar que también arruinan tu cuerpo y conllevan a varios problemas sociales. Nuestro país debe tener sus ideas propias y no seguir ciegamente a los países desarrollados, para finalmente terminar sin nada. Debemos seguir nuestro propio camino, escuchar las enseñanzas de los antiguos sabios para convertirnos en personas chinas llenas de energía positiva.